De La Patada TV Amigos de LaPatada.com Es un gusto volver a saludarlos a través de este espacio Y hoy para platicarles un poco sobre El mundo de John Banship en Chivas En estos primeros días con el Guadalajara De momento en los primeros entrenamientos Se ha visto a un cuerpo técnico con toda la disposición Con el deseo de trabajar a fondo Y tratar de revolucionar las maneras de trabajar En el equipo rojiblanco Es cierto, antes ya se ha trabajado de manera correcta Con los sistemas que implementó José Luis El Güero Real Pero ahora con la tecnología implementada también En base a cada ejercicio y al rendimiento individual De los jugadores, no solamente en los entrenamientos Sino también durante los partidos de fútbol Va a marcar un antes y después para el manejo de contratos Incluso con algunos de los elementos John Banship y el Instituto Cruyff traen a Chivas Un sistema de monitoreo para cada partido Instaladas alrededor de 12 a 14 cámaras En los partidos de fútbol E incluso también en los entrenamientos Habrá un seguimiento muy particular A cada práctica Estas cámaras registran cada movimiento individual De los jugadores En donde se registra Las pelotas que han tocado Las pelotas que pierden Incluso los recorridos En base a tiempo de cada uno de los jugadores Y se saca un promedio Para determinar el rendimiento real Que tiene cada jugador con el equipo Tanto en partidos como en entrenamientos En base a esta tecnología Chivas incluso también quiere aplicarla Ya a los contratos de los jugadores Situación que ha generado malestar en algunos Porque en base a lo que arroje de resultados Este sistema se les agregará O se les descontará A su salario mensual en Chivas Es un sistema que también incluso Se practica en algunos clubes en Europa Y que es normal determinar Incluso la capacidad de rendimiento De los jugadores altas y bajas Durante todo un torneo Vamos a ver como revoluciona esto en Chivas Y también en el fútbol mexicano Estas maneras de evaluar Y de pagar a los jugadores Por parte de los clubes Los exigirá más Tratarán ahora sí Lo que muchos dicen No hacerse tontos en la cancha O hacer como que juegan Ahora sí todo será evaluado a fondo Bien por esta forma Me parece interesante Veremos si esto provoca también Una reacción a fondo De parte de los jugadores El hecho de llevar al equipo A entrenar a tierras europeas También es una palomita A favor de esta nueva era En Chivas El sacarlos de su entorno El ver como también En otras partes del mundo Se busca trabajar Con los últimos sistemas Pues le va a venir muy bien Al plantel Y a los jugadores Lo único que sí Está esperando la afición Es que independientemente De todo este gran avance E innovación en tecnología Con Chivas Pues vengan jugadores Que verdaderamente Hagan rendir Y hagan mostrar Su potencial A este sistema O sea Que lleguen refuerzos De verdadero nivel Que hasta el momento Bueno Pues se sigue A la espera Se puedan confirmar Sigan conectados En Delapatada.com Y dejen sus comentarios Aquí En esta página Hágalo Y dejen sus comentarios